Buenos días y bienvenidos de nuevo a Buboblog. Muy buenas queridos suscriptores. Hoy estamos en la Sierra Norte de Sevilla concretamente en el Cerro del Hierro. Hemos venido con el grupo de observadores de Aves de Andalusia, Guabán, a la primera quedada que se ha hecho desde que se le cambió el nombre a este grupo y estamos observando gran cantidad de especies, entre ellas avión común, avión roquero, roquero solitario y algunas que otras rapaces que están pasando por encima nuestra. Aquí tenéis el gorrión chillón, que es un gorrión grande y corpulento con la cabeza robusta y el pico muy fuerte. Se distribuye de manera fragmentaria por las regiones templadas y cálidas de Europa y Asia y también está presente en el norte de África. El gorrión chillón ocupa principalmente zonas abiertas con roquedos y terrenos agrícolas, así como ambientes esteparios, población de la provincia y baleares no parecen tener especialmente problemas de conservación y mantienen una notable estabilidad. No podemos confundir con el gorrión común. Hola, muy buenas. Hoy estamos aquí en una jornada que hemos organizado el grupo Guabán, que es el grupo de observación de aves de Andalucía. Somos un grupo de aficionados a la ornitología reunido a través de internet básicamente y hoy estamos en una de las jornadas que organizamos de vez en cuando en la que nos hemos pegado un paseo por Sierra Morena. Guabán es casi toda la actividad de Guabán. Se realiza en la red, pertenecemos a un grupo de internet de correo electrónico en el que intercambiamos las experiencias que vamos teniendo y tratamos de conocernos mejor entre todos los onitólogos de Andalucía. Nos podéis encontrar en el grupo de Google, de Google Groups, que se llama Goabán. Enviarnos un mensaje para inscribiros si queréis. Un cordial saludo a todos los suscriptores de Google Blog y os invito a participar en Goabán cuando queráis. Pues muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Otra de las especies características que nos encontramos este día es la golondrina dáurica, de aspectos similares a la golondrina común, pero que tiene unos rasgos característicos como son la nuca y la cara anaranjada del mismo colado que los bispillos. En España se concentra en el cuadrante suroeste, con núcleo disperso por el resto del territorio ibérico. Habita preferentemente en áreas cálidas de vegetación mediterránea, tanto en bosques y dehesas como maturrales y pastizales. Es una ave insectívora y se alimenta principalmente de moscas y mosquitos. Actualmente no se han descrito problemas de conservación, como en la mayoría de las aves puede afectarle las amenazas derivadas del abuso del empleo de plaguicidas, la contaminación atmosférica o las molestias durante la crie y la destrucción de nidos. Por otro lado, aquí tenemos el escribano montesino, que es un escribano bastante grande, con las alas relativamente cortas y la cola larga, que luce en la cabeza tres características listas a oscuras. En nuestro territorio este escribano se instala en ambientes más diversos que en el resto de Europa, aunque prefiere los sistemas montañosos, así como las áreas quebradas y desierta altitud. Este ave selecciona áreas abiertas de pastos montanos o laderas rocosas con matorrales diversos y llega a alcanzar gran altitud en las zonas de piornales y otras formaciones de matorral de alta montaña, con pinos bajos y dispersos. La alimentación es distinta a la golondrina, éste se alimenta principalmente de semillas de gramínea, así como yemas, brotes y frutos diversos, aunque en primavera y verano incorpora a la dieta gran variedad de insectos. Hay que tener cuidado porque este ave, tanto por canto como por aspectos físicos, se parece a diversas aves. Estamos todos disfrutando de lo lindo en este bello paraje y la verdad que estamos disfrutando de una cantidad de especies muy cerca y mucha variedad. El último que hemos visto ha sido un escribano montesino y la verdad que es precioso el animal. Aprovechando que descendemos para visitar esta increíble cueva, voy a hablar un poco de la geología del lugar. Se trata de una zona cástica, de roca caliza rica en minerales, y tanto lo que habéis visto en la pared de color verde como lo que estáis viendo ahora brillando en el suelo se trata de minerales de hierro. Fue explotada como mina desde antes de los romanos hasta mediados del siglo XX, pero ahora está declarada monumento natural por su valor geológico y paisajístico, en la que se practica el senderismo y la escalada. A la quedada hemos existido unos 28 integrantes del grupo, entre ellos algunos que ya conocéis como Alberto Plata, Javier Pérez o Rafael Romero Porrino. Aquí tenéis al inconfundible cigüeña negra, zancuda de tonos oscuros predominantes. En este caso pudimos disfrutar de una preciosa pareja y la postura que está tomando ahora mismo se debe a que está descendiendo. Poco después la pudimos ver apoyada en lo alto de un roquedo, y la verdad que nos regaló fabulosas tomas. Esta preciosa ave ya no podemos decir que no sufre de amenaza. La amenaza principal es la degradación de su hábitat de nidificación, ligada a la presión urbanística y la construcción de infraestructuras. Hasta febrero de 2007 solo habían establecido planes de recuperación Castilla y León y Castilla la Mancha, aunque en la actualidad ya se han incorporado algunas comunidades autónomas más. En la actualidad podemos decir que esta especie se va recuperando poco a poco, pero desde el 2004 se incluye en el libro rojo de la ave de España en la categoría de vulnerable, y aparece como en peligro de extinción en el catálogo nacional de especies amenazadas. Con el grupo de observadores de ave de Andalucía y tras visitar el cerro de del hierro, despedimos el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. No olvidéis de darle a me gusta, dejad vuestros comentarios si queréis y suscribiros para más vídeos. Así que un cordial saludo y hasta la próxima. ¡Ciao! ¡Gracias!